Con el patrocinio de Hola amigos de Telecarib, es Susy Carbón nuevamente dándoles una bienvenida a su espacio de charlas trendy que en el día de hoy culminamos nuestro especial del mes de junio celebrando a papá Luis Skaf, por fin se nos dio Dr. Skaf que tuvieron charlas trendy, ¿no? Mira cómo se ríe Bueno, gracias Susy por invitarme a tu programa y bueno, estás estrenando salas, ¿no? porque es la primera entrevista que hacemos aquí en esta sala es Sala Azul, aquí estamos en el Mall Plaza estamos hace cuatro meses aquí en esta sala nueva especialmente para pacientes prepagadas y pacientes particulares y estamos muy confortables bueno, un honor estar aquí contigo y muchas gracias Estamos felices de estar aquí en este espacio privado y VIP ya ustedes irán conociendo este es uno de esos personajes que no da para hacer un solo programa pero estamos remitidos al especial de padres entonces vamos a hablar un poquito de esa experiencia de Luis Skaf que llama muchísimo la atención la historia, ya ustedes la irán escuchando porque es un padre que fue en ese entonces que se hizo papá no era un papá tan joven, ¿cierto Luis? Bueno, tampoco tampoco tan viejo no, tampoco tan viejo pero para la época bueno, sí, para la época de pronto pero ya date cuenta que ahora los pelados del 30, 31, 32 ¿Ahora? todavía están solteros y no se quieren casarnos por eso es que digo que en ese entonces fuiste un papá maduro sí, sí, yo me cansé a los 34 por ahí más o menos porque es que medicina es muy complejo es decir tú comienzas a estudiar medicina yo estudié medicina en la Universidad de Antioquia y me tocaron dos huelgas y además no, dos no, como cinco y además entramos muchas personas a medicina nos presentamos 3 mil ¿en ese entonces? en ese entonces escogieron 600 y la Universidad nada más podía recibir 100 ¿dentro de esos 100 estabas tú? no entonces esos de 3 mil escogieron 600 yo estaba ahí esos 600 no podían entrar a la Facultad de Medicina de una vez entonces inventaron dos años de premédico es lo que llama hoy en día un preuniversitario ¿no? podría ser podría ser pero era nuevo dos años además de la adicional además además de la medicina como tal entonces durante esos dos años como 200 sacamos las notas para poder entrar se quedaron 400 una competencia desde el inicio tenaz entonces como no podían descabezar a los 200 nos entramos 200 la primera vez en la Universidad de Antioquia que entraban 200 y ahí comenzó una carrera larga nos graduamos como 120 al final del camino pero entre esos semestres siempre universidad pública siempre hay algunos que otros revoltosos y entonces se interrumpieron muchos los programas entonces 7 8 años de estudio de medicina un año de rural más un año de internado más 3 años de su especialidad en hostalmología y de ahí en adelante cuando tú sales tienes 34 35 años no te has ganado ni un peso que te vas a casar ¿entiendes? bueno entonces ¿cómo es ese momento? porque además Sabanero ya acaba de decir que estudió en Medellín ¿cómo viene a dar a Barranquilla y cómo se enamora en Barranquilla? yo estudié en Medellín la carrera de medicina pero la oftalmología la estudié en Bogotá ah también pasó en el hospital militar de Bogotá y después estuve dando vueltas por otros países estuve en la clínica Barraquer no me vine de una vez me quedé en Bogotá dos años más porque quise probar en Bogotá pero realmente me salió un contrato aquí con el seguro social que todavía existía para venir a operar unos pacientes de retina porque mi profesor que era el doctor Álvaro Rodríguez era retinólogo entonces yo me entrené con él y realmente para la época yo podía hacer las retinas que se hacían aquí en Barranquilla me salió un contrato con el seguro entonces me vine me vine aquí a Barranquilla para trabajar con el seguro social a ser retinólogo ya no hago retina por supuesto Cupido hizo de las suyas no estando aquí en Barranquilla conocí a mi actual esposa Fanny Sales y pero no me quedé ahí mismo porque todavía no teníamos primero ella estaba estudiando Derecho y yo todavía no tenía suficientes medios económicos para para casarme y siempre soñé con tener una clínica oftalmológica entonces las dos cosas al tiempo como que no no se podían ¿de ese sueño hace cuánto tiempo eso fue hace 35 34 años por ahí o sea que desde un inicio tuviste claro yo quiero tener una clínica oftalmológica no desde que estudié oftalmología lo dije y lo soñé tener una clínica oftalmológica porque la oftalmología es una una especialidad de la medicina que requiere una infraestructura aparte de clínicas generales de hecho tú ves en Colombia que las clínicas generales grandes no tienen servicios de oftalmología a ese a ese punto iba Luis pero me imagino que en ese momento era visto algo así como una locura hacer una clínica solamente para ¿cierto? bueno te cuento que la primera servicio de oftalmología ambulatorio en una casa reformada y alquilada aquí en Barranquilla lo hice yo eso es ser pionero eso es ser emprendedor en la 49 entre 81 y 84 que todavía existe ahí hicimos la primera clínica en 1985 ¿apostaban mucho por eso o no? no yo sí apostaba pero pero no fue bien visto por el por el gremio oftalmológico una casa que tal cosa pero en todas partes del mundo ya yo había viajado a otras partes del mundo Argentina Venezuela Panamá igualmente y Estados Unidos y vi que la la oftalmología era ambulatoria porque aquí en esa época operábamos una catarata y la tenemos que dejar el paciente hospitalizado cinco días nosotros comenzamos revolucionamos esa parte porque y era con anestesia general entonces nosotros hacíamos con anestesia local y ambulatorio entonces eso fue una innovación una innovación de hecho en Colombia eso es lo que se hace actualmente ¿no? anestesia local ambulatorio el paciente no necesita quedarse hospitalizado y bueno ¿no? eso comenzamos innovando desde el principio y ahí fuimos adquiriendo ahí demoramos 10, 12 años en esa casa alquilada ¿no? después de eso nos cambiamos una sede que está en la 51B que ya la hicimos un poquito más más grande pero para llegar a eso hicimos muchas investigaciones de mercado y dónde colocar aquí en Barranquilla de hecho tuvimos compramos hasta igualmente varios lotes pues al fin salió esa casa que reformamos y ya se quedó pequeña ya realmente de un consultorio que teníamos de 35 metros alquilados hoy tenemos más de 8 mil metros de construcción de una infraestructura porque también no solamente estamos en Barranquilla sino que estamos en Río Hacha en Santa Marta en Cartagena y por supuesto Barranquilla donde tenemos varias sedes más de 30 años y tengo entendido me corrige si me equivoco que inclusive todavía hay personal que inició laborando desde ese entonces con ustedes sí todavía tenemos gente no muchos pero comenzamos desde el principio hay 3 4 personas pero la mayoría tenemos 400 empleados casi 60 oftalmólogos con nosotros en cada una de las subespecialidades de la oftalmología la gran mayoría formados por nosotros porque hace unos años incursionamos en la educación e hicimos el primer programa de residencia de oftalmología aquí en Barranquilla y ahora lo estamos reiniciando nuevamente con la Universidad Simón Bolívar el programa de especialización en oftalmología pero también formamos subespecialistas aquel oftalmólogo que se especializa en la oftalmología y quiere hacer una de las subespecialidades que tiene la oftalmología porque la oftalmología tiene retina glaucoma catarata córnea oftalmopediatría neurooftalmología en fin tiene muchas subespecialidades se puede decir que también es papá entonces de muchos oftalmólogos sí sabes que sí ya veo tenemos más de 200 oftalmólogos regados por toda América Latina que nosotros hemos entrenado cuando hablo de nosotros el equipo que tenemos en la clínica no solamente eso yo porque estas cosas no son de un solo individuo sino de muchos ya ustedes escucharon con él hay muchísima tela por cortar vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en charlas trendy y regresamos en un momentico luego de nuestros compromisos comerciales y de dejarnos con los resultados de la encuesta de la semana anterior ya regresamos charlas trendy con Susi charlas trendy con Susi charlas trendy con Susi continuamos aquí en charlas trendy ahora sí a lo que nos ocupa hablábamos en el primer bloque acerca de la experiencia de Luis Escaf como papá pero además se estrena como padre doble ¿cómo fue eso? todo el mundo pregunta me imagino si fue con tratamiento porque un par de son medios ¿no? son medios ¿cómo fue esa experiencia de recibir dos en uno? si le preguntas a mi mujer ella te dirá para mí la experiencia no la puedo comparar con aquellos que tuvieron uno porque la escuela primera vez tuvimos dos entonces pero realmente me cogieron en el momento en que yo más trabajo tenía entonces realmente sí eso iba a decirle Luis ahorita sacando las cuentas porque diciendo que duraste 10 años en esa casa y en ese momento llegan los medios ¿cómo fue? hablemos un poquito de eso sí entonces Fanny ya había terminado su carrera y por supuesto se dedicó únicamente a cuidar los medios durante los 10 primeros años ¿no? porque ameritaban la atención por supuesto había que tener una una muchacha adicional y realmente los medios no molestaron mucho desde el principio de pronto un poquito me cuenta mi señora la niña era un poquito más lloroncita pero que se llama Vanessa que ahora Vanessa trabaja conmigo ¿no? y Luis Carlos era como más calmado y como se acompañaban creo que eso les sirvió mucho para interactuar no le hicieron falta a otros niños porque tenían la casa con que jugar ¿no? y fueron muy sanos realmente ellos fueron muy sanos tuvieron un crecimiento normal realmente yo los vi crecer en las noches porque uno como médico trabaja por lo menos esos 10 primeros años llama muchísimo la atención en esta época tener un par de medios acabas de describir literalmente cómo fue la formación porque no había de otra papá produce mamá cuida y vamos para adelante sin embargo ¿qué pasa? o ¿cuál fue el secreto? porque es la admiración a nivel regional e inclusive a nivel nacional una familia en función de ¿en qué momento se dan cuenta ustedes o perciben por ejemplo que Vanessa es administradora quiere ser administradora y Luis Carlos tiene vocación de médico e increíblemente los cuatro se compactan y aquí están formando una base empresarial familiar que no es fácil ¿cómo fue ese momento que se dieron cuenta? o fue natural fue inducido no eso fue espontáneo en la medida que yo crecí ya y que Fanny tuvo un poquito más de holgura en cuanto a el cuidado de los niños yo le dije ayúdame con la empresa porque yo no puedo estar en las dos partes ella se vinculó hace más de 20 años 20 años con Vanessa desde un principio ella dijo que no le gustaba la medicina pues no lo que le gusta y cuando ya iba a la universidad se orientó por la parte de administración hizo su carrera administrativa allá en el CESA en Bogotá y después fue a Madrid a hacer un posgrado Luis Carlos desde pequeño yo tengo la costumbre de grabar todas mis cirugías entonces cuando uno está en fase de entrenamiento aprendiendo nuevas técnicas y todo entonces yo grababa mi cirugía en la en el día y en la noche iba a la casa y veía pasos de la cirugía en que me había equivocado si estaban bien para editarla y Luis Carlos cuando tenía como 10 años yo lo sentaba ahí en el sillón y él veía conmigo la cirugía hasta un día que me dijo oye papi tú todos los días vienes y te ves la misma película ay que divino porque claro la cirugía era la misma yo le decía pero mi papá que le pasa si todos los días se ve la misma película y de verdad que yo no los presioné absolutamente para nada pero sí en una forma como indirecta el ejemplo que llaman y hay una cosa muy importante que nunca me he quejado de mi profesión es decir nunca me han oído decir algo negativo de mi profesión es decir entonces si tú vas a la casa y llegas denigrando tu profesión como quejándote dejándote de seguro que tus hijos no van a ser como tú yo nunca al contrario yo iba y cuando comencé hacia la clínica los involucré en la construcción iban se montaban en las escaleras aquí iba a quedar tal cosa tal cosa y poquito a poco poquito a poco sin querer Luis Carlos de la noche a la mañana él dijo yo quiero ser médico y por supuesto cuando terminó medicina él ya tenía sabía que iba a ser oftalmólogo que iba a ser oftalmólogo es una historia hermosa además por ejemplo en el caso de Vanessa perfilarse por toda esa parte administrativa que como bien tú decías tú eres un médico científico tu enfoque tu formación va hacia la parte científica entonces tú necesitabas ese apoyo lo tienes en tu esposa pero además Vanessa se encarga ahora de toda esa parte ¿cierto? o sea ella está la clínica ha crecido mucho nosotros tenemos un gerente administrativo que es un ingeniero industrial Jorge Martínez de 15 años con nosotros es decir hay que entregarle esto a la gente que sepa en la parte administrativa que cada quien se dedique a lo que sabe está involucrada en la parte financiera pero ya la parte administrativa ¿la ministra de Hacienda? ya la ministra de Hacienda ministra de Hacienda pero lo que es el CEO de la compañía comparte conmigo la misma visión de progreso de desarrollo de investigación y eso ha sido un apoyo extraordinario para mí porque el crecimiento que hemos tenido en los últimos 15 años ha sido desbordante pero muy organizado muy organizado hemos ido creciendo poco a poco hemos incursionado en áreas de investigación que antes no lo teníamos logramos logramos que el INVIVA nos nos diera el reconocimiento como entidad para investigar no solamente con trabajos propios nuestros sino con laboratorios de otras partes del mundo que vienen para que nosotros provemos los medicamentos y dispositivos que están avalados por la FDA de Estados Unidos pero tienen que hacer fase 4 fase 4 que en el mundo hay muy poquitos centros de investigación en oftalmología eso nos ha permitido estar como en la punta de la ola a la vanguardia porque eso trae entrenamiento trae tecnología médica que todavía no está muy difundida y nosotros somos los los pioneros que hacemos estas cosas hablando de ese entrenamiento de tecnología entonces pasamos donde Luis Carlos vamos a apoyar decide apoyar a Luis Carlos en su vocación de la medicina y Luis Carlos estudia me corrige voy a ver si aprendí en la lección extra micrófono estudia medicina hace la especialidad de oftalmología y hace dos subespecialidades Luis Carlos se subespecializa en catarata y en retina ¿así es? así es o sea que lleva ¿cuántos años estudiando? pues imagínate seis años de medicina cuatro después hace un rural el rural el rural lo hizo aquí ok en la clínica porque se orientó a la oftalmología por sus notas y en ese momento había la disponibilidad en Colombia que no había muchos centros de práctica para ser rural y el ministerio de educación le aprobó que hiciera el rural en la clínica oftalmológica entonces él en vez de irse a un pueblo aprovechó ese tiempo y demoró un año acá con nosotros de hecho afianzándose afianzándose y empapándose de todo lo que hacemos ¿no? y como le gusta la investigación creamos el departamento de investigación con él él lo creó en ese momento que de hecho ahora que regrese ya regresa el sábado se va a encargar de todo el departamento de investigación nuevamente después que hace su año rural se presenta a la fundación oftalmológica Santander y hace cuatro años de especialidad durante esos cuatro años le dejan hacer un año por fuera y él escoge ¿un intercambio? algo así sí lo que llamo un opcional durante los tres años uno es el cuarto es opcional si el muchacho se quiere quedar allá en Bucaramanga haciendo otra cosa o sale entonces él durante ese año estuvo en Harvard se fue un mes a Harvard a investigar allá cómo era la movida estuvo en California y estuvo en Nueva York en los centros más especializados de oftalmología y los últimos ocho o nueve meses se quedó acá haciendo algunas técnicas de cirugía de catarata y ahí le afinamos un poquito más pero a él le gustaba hacer quiere hacer retina entonces aplicó a la universidad a la universidad de Toronto que no es fácil entrar siendo latino y todo él mismo aplicó aquí en Colombia fue aceptado y aplicó aquí en Colombia una beca con el futuro por cuenta de él sin que uno supiera y todo porque es costoso la enviada es costosa a pesar de que la universidad lo beca pero él se consiguió una beca de Col Futuro que también le ayudó a estar un poquito más cómodo esos dos años en Canadá y ya culminó su entrenamiento en retina y por supuesto lo estamos esperando para que se encargue con los brazos abiertos para que devuelva la inversión Luis antes de irnos a nuestro segundo corte tú solito en tu apartamento con Fanny los dos viéndolos hoy en día ya entregar y recoger ¿qué se siente? ¿qué siente un papá? bueno de verdad que estamos supremamente contentos emocionados y le damos gracias a Dios que los jóvenes los hijos eligieron estar con nosotros porque tenemos una empresa familiar porque uno es oftalmólogo la otra maneja la parte comercial de la institución y Fanny que trabaja con nosotros también tenemos mucho que hablarnos además de las cosas familiares y eso y sabes que también cuando vamos a congresos de oftalmología en la gran mayoría vamos juntos o sea que es un paseo para ustedes en medio de todo claro un compartir a veces compaginamos vacaciones con la ida a un congreso y es muy muy chévere porque cada uno está en su actividad van a visitar los stands porque además van a ser la que se encarga de organizar todos los eventos que nosotros hacemos los congresos nosotros tenemos un congreso muy fuerte muy poderoso que se llama Paco Caribe ya tenemos como 6, 7 ediciones y las últimas 3 o 4 ella las ha organizado y ha sido un éxito antes yo hacía todo eso solo tenía que contratar aquí y allá yo ahora solamente me encargo de hacer el programa científico ya ustedes escucharon a eso va dirigida la pregunta de la semana en nuestro programa a usted que nos está viendo como padre le gustaría que su hijo siguiera su legado profesional en nuestras redes nos esperamos para que nos respondan en Facebook o en Instagram y ya regresamos aquí para la misma parte de Charlas 30 Charlas 30 con Susi Regresamos a la parte final de Charlas 30 ustedes han escuchado esta historia familiar empresarial es un honor terminar nuestro especial de padres con el doctor Luis Skaff muchísimos ya saben la historia de que fue y volvió del virus así que de ese tema él se ríe hay algo que también la gente no sabe muchísimo es un mamador de gallo de tiempo completo le saca doble punta a todo dicen las personas que lo rodean incluyendo a sus hijos y su esposa que usted es muy inspirador que nunca se queda quieto usted que piensa si eso es cierto desde pequeño me acuso me acuerdo que mi mamá me tenía que amarrar un palo me amarraron una vez un palo porque no me soportaban pero así es la vida uno no puede quedarse quieto porque si te quedas quieto te mueres es decir tú tienes que tener todos los días algo que hacer algo que innovar algo que pensar algo que construir y por supuesto servir porque esta vocación es de servicio la gente necesita de ti tú necesitas de la gente pero nosotros tenemos una profesión muy bonita que es devolverle la vista a la gente Luis llama la atención esa actitud permanente tuya porque si hemos hablado en esta media hora de la manera exitosa de ver tu vida sin embargo no ha sido fácil el hecho de haber tenido circunstancias difíciles a lo largo de tu vida y las más recientes por ejemplo haber sobrevivido al virus como lo sobreviviste y perder dos hermanos y sin embargo estás aquí con esa actitud dos hermanos en 45 días uno detrás de otro y eso no es fácil bueno pero uno tiene que como te digo Dios Dios hace las cosas como él quiera hacerlas entonces uno tiene que resignarse y en vez de uno retroceder y y y ponerse triste hacer las cosas todavía con más amor con más voluntad y así uno como que se reconforta y y y como te dije esta es una profesión que te da todos los días muchas satisfacciones no le puedo preguntar qué le falta por hacer porque sé que la lista sería interminable tiene 20 mil cosas en su cabeza todavía proyectadas pero sí le quiero preguntar cómo le gustaría ser recordado realmente que me recuerden mis hijos y las primeras y la gente que les ayudé y que les ha ayudado pero pero ya después de 100 años ya uno no existe Lucho muchísimas gracias por haber estado con nosotros en charlas 30 muchas gracias a ti por invitarme Susi y bueno me encanta ver tus programas también y cuando quieras conversamos aquí vamos a volver a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos recordarles la cita de los miércoles aquí con nosotros en charlas trendy donde de seguro habrá una charla muy entretenida los esperamos el próximo miércoles hasta entonces charlas trendy con Susi charlas trendy con Susi la cita de los miércoles la cita de los miércoles la cita de los miércoles